¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una locutora, es una gran compositora, es un gran talento, es una gran cantante Está un poquito nerviosa porque es la primera vez que va a estar frente al público cantando de esta manera A ella le dicen la espinosa pasa en mujer porque es una gran compositora, trae su lira, su guitarra y va a cantar con nosotros grandes canciones ¿Ustedes escuchan una canción a través de la radio de la ciento 2.9 que dice Me enamoré y que al último era gay y el güey es y todo el rollo? ¿La han escuchado? A ver, levanta la mano a todos los que son gays ¡Ay, cabrón! ¡Te pizqué, güey! ¡Te pizqué, cabrón! ¡De veras! ¡Que son gays, o leo! ¡Qué onda! Y luego lo abraza a una vieja y dice ¡Ay, va a que vean que no soy gay! ¡Vean! 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 ¡Jugando, güey! En la radio no puedo decir eso, güey ¡Me censura! Pero, güey, muchas gracias Vamos a darles un fuerte aplauso a la banda copaleña Pero el día de hoy Un aplauso fuerte para esa chica que admiro mucho Porque tiene gran talento Ella es ¡Érica! ¡Víbrido! ¡Vente por acá, Érica! Quiero que me la reciba bien bonito Porque es realmente su primera vez ¡Mira, su primera! Una vueltecita de Érica Porque realmente es muy guapa aparte de eso, ¿no? Le digo, perdón Yo Es una gran compositora Toca su guitarra Gran compositora Gran cantante Por favor Trátenmela bien Porque la quiero mucho Porque tiene mucho, mucho talento Érica El micrófono es tuyo La gente te espera Houston Gracias, Houston Banda copaleña Érica vino con ustedes En esta noche sensacional Gracias, Houston Gracias, Raúl ¡Buenas noches, Raúl! Oye ¿Me estás sin miedo? Me pide la emoción De los negros Estoy muy emocionada Soy compositora Tengo la bendición de Dios De que grandes estrellas Me hayan grabado Temas que yo compongo En casita Ahí arrinconada Toda Mediaborochita Mediabrimida Pero ¡Arriba la mujer! Son dos mujeres Y también queremos dejar Dejarme una huella Ahí te encargo el micrófono Porque no se oye mi herida ¿Ustedes oyen mi guitarra? ¿Aquí no se oye o sí? A ver, súbele, compadito Súbele, súbele Acá o no No, no la destazo los oídos Ahí está Un amigo Que desgraciadamente ya Está arriba Me grabó una canción Y yo quiero que la canten con ustedes Se le sube el monitor de mi guitarra Que adelante se lo voy a agradecer Dice que le piso amante Y que no Muy emocionada Gracias por el premio Qué bello se siente La verdad estoy muy agradecida Al show de Raúl Brindis y Pepito Me prego la adrenalina hasta arriba No las movies La adrenalina Y un beso muy grande A toda mi tasa de kids La verdad la pasé increíble Muchas, muchas gracias ¡Uh! 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 ¡Uh!